Hola amigos, mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Yoda de Star Wars, comencemos Voy a empezar dibujando acá, esta parte, haré lo mismo acá y debajo de esto voy a comenzar a dibujar sus ojos haré unas arrugas debajo de los ojos, y hoy dibujar su nariz aquí dibujaré su boca, y hoy hacer su rostro, de esta forma aquí haré unas arrugas, y hoy dibujar sus orejas, que son bastante grandes y en punta lo mismo haré en este lado aquí voy a dibujar su cabeza, un poco curva y trazaré tres líneas, más o menos así, un poco punteadas y acá haré las arrugas de nuestro personaje aquí voy a dibujar su brazo, entonces trazaré acá una línea, debajo de su mentón y voy a dibujar hasta acá la manga de su uso yo voy a dibujar acá, su mano aquí dibujaré sus dos dedos, sosteniendo un sable aquí voy a dibujar el sable aquí voy a dibujar el sable trazaré acá una línea haré la manga del otro brazo y voy a dibujar su otra mano aquí sus dos dedos haré unas arrugas acá, en su vestimenta de esta forma voy a hacer acá su hombro voy a bajar acá una línea y voy a trazar esta línea curva acá para hacer su traje en movimiento de esta forma aquí haré unas cuantas arrugas pintar esta parte, esta es la parte ya del pantalón sus pies aquí haré otras arrugas aquí voy a hacer ya el resplandor de su sable y listo aquí ya tenemos a nuestro personaje espero les haya gustado no olviden pasarse por mi canal tengo muchos videos subidos suscríbete en él dale like al video deja tus comentarios en la parte de abajo si deseas puedes tomar una foto a tu dibujo y publicarla en mi Facebook Icaro Rayabajart o etiqueta la foto en mi Instagram Icaro Rayabajart nos veremos en un próximo video y hasta luego